Para Banco Provincia, la última, Merino, 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 Merino. Y ahora sí, ha terminado el primer cuarto, están cero a cero en la final del Club Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia. Aquí la repetición. La orden. Va a venir Merino, otra vez, Gonza, Merino. No, tocó para el gato, el gato. Adentro la hicieron bien, pero no la pudieron liquidar. Es la final. Ahí viene Merino, 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 gol. 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 De Banco Provincia apareció Gonzalo Merino. Y este sí, se metió por abajo. Golimpito, rastrero a la bocha. Gana Banco Provincia. Uno a cero la final sobre Ciudad. Y lo venía buscando, midiendo el arco. Viendo por dónde se movía Santiago Sarto, el arquero. Y ahí, fuerte abajo y en el lado derecho, en ese lugar, que con mucha potencia logró meter Gonzalo Merino recién. Llegó un poquito tarde. Fue muy potente, muy bien ejecutado el córner corto. Muy bien ejecutado, porque no solamente el moño que le pone Merino, sino la potencia en el servicio. Toscani, Toscani lo deja atrás a la riñaga. Toscani, gol. Gol. Juan Manuel Blanco. Gol. De Banco Provincia. Una jugada notable entre el Gato, entre Toscani, para el desvío de Juan Manuel Blanco. Y ahora, y ahora Banco Provincia le gana dos a cero a Ciudad. Decíamos, ¿no? Le está pasando a Ciudad que no encuentra respuestas en su propio juego, no tiene la posesión. Esto es perfecto, porque enseguida le da el pase a su compañero. Esto es... Tomás Betaglio, viene para Merino. Merino, Merino, gol. 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 De Banco Provincia, otra vez Gonzalo Merino. Merino, arrastró, infló la red. Banco Provincia, acaricia el campeonato, acaricia el título por su bombardero, por su goleador, Gonzalo Merino. Banco 3, Ciudad 0. Perfecto, elige el mismo lugar que el primer gol de esta jornada, pero a media altura, no rasante como lo había hecho anteriormente. Prueba a levantar la pelota con muchísima potencia, toda la ejecución del corto es perfecta. Y después sale disparado a festejar con quién, con su papá, Gabriel Merino, que está ahí en la hinchada. Contra Gonzalo Merino. Atención que es peligrosísima esta, si le escapa en velocidad, se le escapa en velocidad. Diamante solo por el otro lado, por el cuarto. Diamante solo por el otro lado, por el cuarto. Ahí está Merino, qué jugada, qué jugada, qué jugada. Diamante. Gol, 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 gol. 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 De Banco Provincia. Una jugada maravillosa de Merino. Y un gol fantástico que termina convirtiéndose aquí en diamante. Golea Banco Provincia. Banco Provincia. Cuatro. Ciudad de Buenos Aires. Y hay una discusión tremenda. Mientras vos relatabas el avance de Banco Provincia, yo veía a Geneiro y a su ayudante pidiéndole a sus jugadores que pidan, por la jugada que se quedaron pensando que había sido pie, un video ref. Sin embargo, todos siguieron jugando, nadie pidió un video ref. Y se vino con todo esta jugada de gol, extraordinaria. Pero fíjate que no volvían los jugadores. No volvían los jugadores porque estaban mirando a su entrenador que estaba pidiéndoles el video ref. Impresionante esta jugada. Atención, quedaron en el suelo, pero el partido sigue. Le queda a Guarte. 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 Quiere el cuarto. Guarte. El quinto gol. Gol. Blanco. Gol. Gol. De Banco Provincia. Otra vez, Juan Manuel Blanco. Aprovechó que había un hombre de ciudad en el suelo. Se dio la acción. Era Fernando Riche. Golea. Banco Provincia. Es el nuevo campeón del hockey. 5 a 0 por Juan Manuel Blanco. Sí, otro gran gol. Otra vez queda desacomodado. Ciudad de Buenos Aires. Quedan dos hombres tendidos en el piso, menos los dos jugadores que tiene con tarjeta verde. Está jugando con muy pocos jugadores. Excelente la toca y pasa por entre las piernas. Fíjate lo que hace un golazo, Blanco. Torrigiani. Hay reposición para Banco. Sigue Torrigiani. Se mete a ese equilibrio contra la raya. El centro atrás para Blanco. Quiere el tercero Blanco de su cuenta personal. Y también va a buscarla. Ahora Ferrerio le quedó al Nanortino. ¡Gol! ¡Gol! De Banco Provincia. El Nanortes. Para romper la red. Para inflar la red. Para poner Banco Provincia campeón. 6. Club Ciudad de Buenos Aires. Va a ganar Provincia. Va a ser campeón del hockey. Y otra vez va a dominar el torneo metropolitano como el año pasado. Ha ganado Provincia, señoras y señores. Banco Provincia es campeón metropolitano del hockey. Banco Provincia. El equipo campeón. Banco Provincia 6. Club Ciudad de Buenos Aires. 0. De una actuación tremenda. El equipo campeón. General, que todo este torneo metropolitano. Lo que hemos hecho con Deporte B al principio de año. Y los play-offs y las semifinales. Gracias, Nati, por todo. Hernán Durante, el director de cámaras.